Hoy amanecí con el corazón hinchado Indignado por ver mi país así Muchos con su indiferencia Y unos cuantos cogieron mi bandera ¿Dónde están los líderes sociales? ¿Dónde están los que nos deben cuidar? Los que hablan de unidad Y por los que ya no están Por favor, Colombia Unámonos ya Todos somos Colombia Todos a una voz Un pueblo que lucha y llora Por su liberación Nico Ford El extraditable Y dice Hoy la gente para El pueblo sufre, gobierno dispara Por la orden que dio para de parar a los que varan Los muertos vienen y van de ambos lados Porque la muerte no le teme a los disparos Ya que el miedo al pueblo se lo arrebataron El día que a muchos protestantes los bajaron Todos somos Colombia Todos a una voz Un pueblo que lucha y llora Por su liberación Por su liberación Todos somos Colombia Todos a una voz Un pueblo que lucha y llora Por su liberación Un pueblo que lucha y llora Por su liberación Un pueblo que lucha